¿Cómo te llamas? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Candela, ¿qué siente usted al ver que su protagonista es tan galardonada en este renombrado festival? Evie mantiene montada en un avión como toda una diva, ¿no? ¿Sabes qué sería lindo? Te preocuparás por mí vez en cuando. ¿Te acuerdas de lo que hablamos del bebé? Candela, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿No confías en mí o qué? Yo no me puedo ir a España otra vez, Migue. No sé la palabra, ¿no? Chiqueta, ¿sorpresa? Si quiero contar algo, debo llenarme de muchas experiencias primero. Acá se puede hacer lo que tú quieras. ¿Con quién, Candela? ¿Con quién? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!